Yo quiero trasladar nuestra decepción y nuestra frustración, primero por tener que recibiros aquí y convocaros aquí. Lo normal hubiese sido que desde el respeto institucional a todos los presidentes y presidentas de las diputaciones, que hoy, después de un encuentro tan solicitado y tan reclamado, pues ni siquiera hayamos tenido un espacio dentro del propio Palacio de San Telma y, por tanto, poder tener esta atención como se merece, con respecto a vosotros, a los profesionales, pero también con respeto institucional a todos y cada uno de los presidentes de la diputación. Frustración y decepción con la reunión, primero porque hemos podido comprobar que el presidente ha trasladado, que esto forma parte de una lista de encuentros por Alianza por Andalucía. No, este encuentro se produce por una petición que hemos hecho los presidentes de las diputaciones a través de una convocatoria solicitada por el presidente de la FAM y también por el presidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales de Andalucía, que la hicimos hace prácticamente 50 días. Por tanto, ha tardado más de 50 días en hacer esta convocatoria y prácticamente seis meses en mantener un encuentro con los presidentes de las diputaciones. Decepción al mismo tiempo porque el encuentro está sirviendo para poco o para nada. En primer lugar, le hemos trasladado nuestra propia voluntad de seguir tendiendo la mano. Los municipios de Andalucía y las diputaciones provinciales creo que hemos estado a la altura de todas y cada una de las actuaciones que se han tenido que afrontar en virtud de una situación excepcional en esta pandemia. Lo vamos a seguir haciendo, que no intenten trasladar ningún temor porque ninguno de los municipios vamos a dejar de atender nuestras propias responsabilidades desde el punto de vista de cumplir con cada uno de los servicios públicos, pero le hemos solicitado que es obligatorio que haya una mejor coordinación y la exigencia de participar en una suficiencia financiera para el desarrollo de las competencias que tienen que desarrollar todos los ayuntamientos. No estamos discutiendo quién o cómo se tienen que realizar este tipo de actuaciones. Las diputaciones en torno a la que yo al menos represento a la Diputación de Cádiz le consta a través de su servicio jurídico que queda claro de manera tangente en virtud de la normativa, no solo la estatal, también la autonómica a través de la ley laula, que las competencias en materia de excepcionalidad para atender los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía, pero más allá de eso los ayuntamientos lo que estamos pidiendo es suficiencia económica y financiera para atender este tipo de actuaciones. Como digo, la reunión se está desarrollando donde no hemos tenido en la primera intervención del presidente ninguna propuesta, no hay ninguna actuación en el que dé cabida y participación a las diputaciones provinciales y es lo que vamos a concluir exigiéndole de cara al futuro, porque entendemos que nadie entendería que salir de una situación como esta se hiciera únicamente de la mano y a través de la imposición del gobierno andaluz de cara a las diputaciones provinciales. Somos instituciones leales que hemos colaborado, que lo vamos a seguir haciendo en cada una de nuestras actuaciones, pero entendemos que ahora más que nunca toca ocupar el espacio que nos merecemos. respeto institucional y respeto a los cientos de ayuntamientos de Andalucía que con escasísimos recursos están haciendo frente a una situación, como digo, clara y excepcional. Que han intentado contar de lo que supone esta reunión, nada tiene que ver con la petición. Nosotros le habíamos pedido una reunión, como digo, meses y pico atrás, para hablar en primer lugar del inicio del curso, para hablar de lo que está ocurriendo en los centros sanitarios, especialmente en la atención primaria, que es donde nos consta que hay un retraso importante y que además hay quejas generalizadas en virtud de cómo está funcionando todo lo que supone Salud, el Grupo de Salud Responde. Hemos querido también poner sobre la mesa los temas de servicios sociales. Estamos muy preocupados con lo que puede ser una brecha nuevamente de desigualdad en los municipios, si no hay una cobertura que garantice esos servicios sociales. Y hemos querido hablar de transporte público y de empleo. En ese sentido, yo especialmente en la provincia de Cádiz, no entendemos cómo se hurta a un plan como el Plan Aire, eliminando otro tipo de proyectos europeos y, por tanto, le he solicitado públicamente que me diga cuándo se va a reponer los 15 millones de euros que ha hurtado a la iniciativa territorial de Cádiz para el desarrollo de otros proyectos, colocándolo y, por tanto, poniéndola para que surta financiación en el Plan Aire. Gracias. 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 Gracias.